Estamos aquí en la Digital Business Week, donde Enrique Serrano, CEO de Hard Rock, ha dado una charla estupenda. Ha habido muchas preguntas. Enrique, cuéntanos qué es Hard Rocks, tu empresa y qué haces. Muchas gracias, Mónica. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y muchísimas gracias también a todos los estudiantes que han venido. Ha sido muy entretenido. Tenemos una empresa de formación en ciberseguridad. Es un campo de entrenamiento donde es posible aprender hacking de manera práctica y, muy importante, de manera legal. Entornos simulados, donde tú aprendes cómo proteger un banco, cómo son los nuevos ataques y cómo protegerte. Bueno, yo creo que es súper interesante porque no hay nada en el mercado similar y lo que dice Enrique, ¿no? Bueno, pues habéis hecho en este caso un partnership con la Universidad Europea y los alumnos pueden probarlo, ¿no? Eso es. Somos socios tecnológicos de la Universidad Europea y todos los alumnos que haya pueden contactar con el Club de Informática, en específico el área de ciberseguridad, para entrenar y aprender ciberseguridad de una manera práctica. Porque es un nicho de mercado, hay empleo, hay posiciones de trabajo a nivel mundial, millones, que se dan por hecho que no se van a cubrir, porque no hay ese talento. Entonces, siendo socios tecnológicos de la Universidad Europea, creemos que podemos potenciar mucho el talento en ciberseguridad para cubrir estas posiciones y también gente que no sea tan técnica como gente de business que hemos tenido hoy, por supuesto, están más que invitados porque, aunque no seas el más técnico del universo, es posible aprender ciberseguridad. Creo que todos deberíamos saber un poquito de este mundo y que nos viene bien, tanto a nivel personal como también a nivel de negocio y de carrera. Pues nada, ya lo habéis escuchado. Muchas oportunidades de empleo, mucho conocimiento, conocer si conocéis la ciberseguridad y combinándola con negocio. Muchas gracias, Enrique. Un placer, Mónica. Muchas gracias.